Con cariño Saludos, Dinastía Santiago 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 En galleto no bailan dos muchachos, que la pista plena va a comenzar Este ritmo calentito que suena, no lo puedes dejar de bailar En galleto no bailan dos muchachos, que la pista plena va a comenzar Este ritmo calentito que suena, no lo puedes dejar de bailar Me agradeciendo a nuestro público querido, que sigue de cerca con nuestra trayectoria La nepa del Choc Santresa, Buenos Aires, Álvaro El partido se baila, agarra dos retos, no lo puedes bailar de calón Se da un sueño, otro paso para adelante, se da un sueño, otro paso para atrás Este ritmo se baila, agarra dos retos, no lo puedes bailar de calón Se da un sueño, otro paso para adelante, se da un sueño, otro paso para atrás El partido se baila, agarra dos retos, no lo puedes bailar de calón Ven galleto no bailando dos muchachos, que la pista plena va a comenzar Este ritmo calentito que suena, no lo puedes dejar de bailar Ven galleto no bailando dos muchachos, que la pista plena va a comenzar Este ritmo calentito que suena, no lo puedes dejar de bailar Como despreciar, al pueblo querido que nos dio a nacer Palma Sola, Chico, Tepec, Buena Cruz Y para todos nuestros clubes fans, baile por ti a saludo Este ritmo calentito que suena, no lo puedes bailar de calón Se da un sueño, otro paso para adelante, se da un sueño, otro paso para atrás Este ritmo se baila, agarra dos retos, no lo puedes bailar de calón Se da un sueño, otro paso para adelante, se da un sueño, otro paso para atrás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!